¡Suscríbete al canal! ¡Dani, el local y el queridísimo y adorado de todos! ¡Adorado por ellos! ¡Idolatrado por ellos! ¡Todo mundo le tiene coraje a esos famosos tirantes! Así que vámonos ya con la acción. Bueno pues, estos le entraron a Aguascalientes bailando. Y de inmediato ni la chamarra se quitó el Gerrito Estrada cuando ya tenía una cantidad de mamparos impresionantes. Vimos al Picudito también cómo sufrió. Pero el duelo entre Piratita y Gerrito Estrada sigue vigente. Aquí lo toma del pelo. Lo toma del cabello. Y terrible el pequeño cobarde que salió descalabrado en Torreón. Y el Picudito entraron tan calientes estos mini salvajes, mini rudos, tremendos, que no tuvo la oportunidad ni de escuchar su radio. Estaba poniendo las rolas del tri cuando de repente ahí le están dando por todos lados a este hombre que adora los colores de Inglaterra. El Picudito. Ahí vean a la Calaquita. Cómo le están dando con todo a la Parquita, Tilica y Flaca le están dando con todo el pequeño cobarde. Mientras que Piratita la toma y la sigue tomando con Gerrito Estrada. Espérate, que puede y vas a ver y vaya proyección. Ahí cómo lo azota contra el poste. Y vea usted al espectrito. Aquí está el espectrito terriblemente castigando al Picudito hasta los centavos del abono de la grabadora. Mientras aquí a la Calaquita, Tilica y Flaca en pequeño lo están proyectando fuera del cuadrilátero. Así que el bando del Piratita Morgan, este que es el capitán, Espectrito y el pequeño cobarde han tomado la iniciativa. Igualito que en Torreón, Enrique. Este Piratito Morgan está llegando ahí para golpear por detrás al Picudito. Llega el pequeño cobarde, el Espectrito también. Hasta ahora esta tripleta está tomando toda la ventaja. Gerrito Estrada, Espectrito y el pequeño cobarde. Vean ahí, a la Parquita, haciendo el 1-2. El pequeño cobarde demuestra que es un excelente aplicador de jabs de derecha. Después metió cabezazo. Sale rebotado. Ahí también el Picudito. Vean ahí cómo está tomando el Espectrito. A la Parquita. Está señalándole al público que lo va a lanzar. Vuela y los huesos volaron por todos los cementerios de Aguascalientes. Como dicen los de la colonia, abuelito, por favor. Este dijo, huesitos, si son tan amables. Lo quiero la barbacoa. Aquí tomaron al Picudito y vaya felpa que les están dando. Se rompe la camiseta y esto sí es una ofensa. Ornesta se la había regalado su chava apenas la semana pasada. Aquí está el Espectrito que no conoce los límites de la violencia. Y con la misma camiseta lo está ahorcando. Hasta el tirante se espanta que dice al piratita o le baja usted de intensidad a sus mamporros o me encargo de descalibinarlos. El Espectrito ya tomó por su cuenta al Picudito mientras que el pequeño cobarde, ahí lo ven en el fondo. Parecía foul, vamos a ver. Ahí hay foul, vean. Es un foul tremendo del piratita sobre el Hierrito Estrada. Un foul clarísimo. Que no observó el tirante. ¿Cómo los iba a observar? Aunque en esta ocasión sea una sexteta de rudos, ese foul es clarísimo, es nítido de este piratita Morgan. Ahora entre él y el Espectrito. Haciéndole uno, dos, patadón sobre Plexus Solar. Otra patada. Castigando tremendamente al cowboy que dejó su pony. El Hierrito Estrada trata de auxiliarlo llegando el Picudito con todo. Se lo quita el pequeño cobarde. Y ahí está demostrando este piratita Morgan, que es rudo entre los rudos. Hasta para dar el gasto. Ahí está terriblemente golpeando. Vea usted a su rival, cachetadón. Le deja un no me olvides. Y el Picudito quiere reaccionar. Ya sube al cuadril, pero igual que la partita y la gente se emociona. Y empieza a tomar partido. Aquí está con lo que quedó de camiseta. Haciéndole el gasto al pequeño cobarde con tremendo rodillazo. Que va a la zona del estómago. Le sacó el aire y dice el Picudito. Por la honra del tri. Por los grupos de rock mexicanos. Y aquí se salieron hasta de la zona permitida. Y es que caben los condenados chaparros por todos lados. Y hasta aquí se escucharon los aullidos de los rock and rolleros como lo era. Como los amantes de Lola y los grandes grupos mexicanos. Cuando ahí este tremendo Picudito está demostrando toda su capacidad de chistique. Utilizando las artes buenas y malas. Vean ahí al Gerrito Estrada en el duelo particular. Y llegó el tirantes para auxiliar. No saben a quién irle. Ahí rebotan al pequeño cobarde. Lo levanta la parquita. Lo topa, lo sujeta, lo está colocando para que llegue Gerrito Estrada. Y aplique tremendo derechazo. Motivos más que suficientes para estar felices. Los promotores de esta plaza nos decían que andan como niños con zapato nuevo. Don Armando Medina, Alfredo Martínez y José Luis Ortiz. Aquí tenemos la actividad cuando el Gerrito se rehizo. Proyecta el juego de cuerdas al piratita y con todo. Y su tremenda panza pozolera lo está dejando después de aplicarle con el antebrazo. Aquí se trata de levantar el referir tirantes. Dice que no. Alega con la gente. La parquita. Y qué manera ahora de desquitarse. Y la gente está apoyando al Gerrito Estrada. En torreo no sabían para qué lado ir. Pero ya vimos aquí que le van a la tercia comandada por este Gerrito Estrada. Y el piratita dice, Manco, no estoy compadre. Se está rehaciendo este piratita Morgan. Que es un luchador tremendo. Un adorador del mal. Ahí lo rebota contra las horas de tensores. Va por él. Se quita bien el Gerrito. Golpe tremendo sobre el abdomen. Va por el Gerrito. Lo empuja. Trata de colocárselo. Va a las cuerdas. Se le lanza. La plancha lo tiene. Espaldas planas. Dos. Tres. Fuera. Fuera el pirata Morgan. El piratite. Como es el capitán de su bando. Pues este arroz ya se coció. El mini huesudo va a buscar a su rival. Que es el pequeño cobarde. Con el que trae cuentas pendientes. Aquí está el pequeño cobarde. Y al picudito ya le alzan el brazo. Así que tenemos a los ganadores de la primera caída. Este perdió. Y este flaco ganó. Este huesudo. Bueno pues ahí están. En cuanto a la repetición. Vamos a ver. Este tope. Como viene desde la tercera. Tope. Y luego toque de espaldas. Pero ya. El piratita andaba haciendo la meme. Así que el Gerrito Estrada. El espectrito. Y el pequeño cobarde. Están ganando esa primera caída. Desde Aguascalientes. La lucha es el ar. La triple A. En Televise. Se te nota en la mirada. Estás triste y abatido. A través de World Vision. Usted puede patrocinar a un niño. Y ayudar a proveer cosas básicas como alimento, atención médica y educación cristiana. Cuando usted llame al 1-800-322-0833 con su compromiso de 20 dólares por mes. Le enviaremos la foto y detalles acerca de su niño. Aún podrá escribirle cartas si lo desea. Niño. Tú eres parte de mi vida. Llame al 1-800-322-0833 y patrocine a un niño con su compromiso de 20 dólares por mes. Niño. Voy a darte mi calor. Llame ahora mismo y patrocine a un niño. ¿Y tú quién eres? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Y tú? Eres presente en exclusiva a Gloria y Luis. ¿Cuándo? 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 ¿Quién eres? Los tipos de enamoramiento. En moda, una aventura ecologista. ¿Vacaciones? Pon tu pelo en forma. Red Hot Chili Peppers. Es un licuado rítmico. ¿Y tú? ¿A quién te pareces? Recuerda que eres ya está a la venta. ¿Quién eres? Sí, 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 sí. Fonomisa presenta... Quiero bailar con la gorda. Al grupo mojado. Con la gorda, con la gorda. Con su nuevo álbum, La Gorda. Y yo a la gorda la voy a sacar. Con éxitos como... Ganadores del premio Revelación del Año. Por tu amor, quiero decirte que lo fue. Cómbrenlo ya, en cassette o disco compacto. Grapeate conmigo. Diga no a la piratería. Inicio a la segunda caída. No hubo descanso. Usted tuvo punto de reposo. Pero nosotros no tenemos más ojos para dónde ver. A pesar de las gafas. Y el tirante es ya con severas dificultades. Con cierto sector del público. Y es que el picudito quería comerse un taco de ojo. El único ojo sano que le queda al piratito Morgan. Se lo quería cenar. Con unas tortillas de maíz morado. De estilo de Aguascalientes. Aplicando ahí castigo sobre la quijada. Lo lleva a las cuerdas. Llega la parquita para meterle tremendo derechazo al piratita. Ahora el hierrito. Lo están colocando. Castigo sobre las cuerdas. Vean la corretiza que le pone el picudito al pequeño cobarde. Lo está tomando ahí. Tratando de aplicarle castigos. Derecha y izquierda. Le aplica una palanca sobre la pantorrilla. Mientras el especlito rebotado. Sale dando las pies como si se tratara de una abeja. A la que le acaban de dar un sope. Bueno pues ahí dicen que hubo pau. Y el Dani. El referi local. Dice Parquito usted fue. Y dice el huesudo. No yo para nada. Me cae hasta mal. Pero no puedo hacerle nada. Y aquí vemos el castigo de Guerrito Estrada. Con una silla ya estorcando al piratita. Déjate condenado. Y vea usted. Ah como se requieren estos hombres. ¿A dónde podría llegar esta rivalidad? Ya en Torreón se dijeron. Puede haber lucha de cabelleras. Y atención Monterrey. El próximo viernes en la arena Coliseo. Triple A estará con ustedes. Ahí están ahorcando a este piratita con la silla. Llega el juez. Le quita la silla. Mientras. Guerrito Estrada sigue demostrando el duelo tremendo. Está rebotando ahí contra las sillas. Al Jerry. Y el pirata en el duelo particular que traen desde hace rato esos hombres. Se ven. Y se tienen que cruzar de calle cuando se encuentran. Vean al piratita. Le quitaron el mar. De repente se encontró en un charco de un centímetro de onda. Y se ahogó. 14, 15, 16, 17. La gente cuenta. Y un segundo falta. Regresó el espectrito. Y se salió. Ah como son mañosos. Tienen que volver a empezar a contar. Y la gente de Torreón. Se molestó. De Aguascalientes. Mil disculpas. Se molestó porque. Pues ellos ya iban en la cuenta del 19. Cuando les hizo la jugarreta. Este espectrito. Y ahí. Los dejó como el chiñito. Nos vas mirando. Y ahora que vamos a Monterrey. Con la triple A. Saludos a Silvia y Judit de Monterrey. De parte de Berta. La familia López Ramírez. De Esparza de Calvillo. Aquí en Aguascalientes. Una población muy cercana. Vean ahí. Como se estrella. Que azotón. Sobre el espectrito. Se lo aplicó el picudito. Va por él. Llerito Estrada. Lo proyecta contra las cuerdas. Lo está pasando excelente. Un tremendo azotón. Otra vez del espectrito. Que ya no siente lo duro si no lo tupido. El picudito dándole al pequeño cobarde. Cabezazo. Sobre la zona abdominal. Derecha. Izquierda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y para afuera llega este bravísimo. Tremendo que es. El piratita metiendo. Oper de derecha. Sobre la quijada. Que no era de cristal. Pero reventó. Como si fuera. Jarra de Tlaquepaque. Y aquí la toma el espectro. Patadas voladoras para proyectarlo hacia afuera del cuadrilátero. Lo va a buscar. Vamos a ver si vuela y lo hace. Una mini plancha. Ahí está. Para. Pues ahí no se puede tocar espalda. Pero lo tiene abajo. Aquí va el picudito. Va a intentar. Que. Este picudito nos puede salir con cualquier sorpresa. Aquí está. El vuelo sobre espectrito. Así que aquí están los del pique. Los nombres de la rivalidad. Por los que ha crecido. El enfrentamiento. Entre seis rudos. Proyección. Sobre las cuerdas. Patada. Lo avienta hacia abajo del cuadrilátero. Les pregunta la gente. ¿Quieren que vuele? Sí. Pues cáiganse con coperacha para el boleto de avión. Los complace al respetable este Yerrito Estrada. Y el piratita ya no siente lo duro. Sino lo tupido igual que la calaquita. Que triple vuelo. De estos mini. Rudos mini vuelos. Y empieza el gondeo. Doce. Trece. Catorce. Regresa el piratita. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Llega el Yerrito. Y sigue el duelo. Piratita descansada. Ahí lo está. Prendiendo. Y lo deja fuera. En dos al hilo. Gana el bando de este Yerrito Estrada, Enrique. Caso ya calienta. Cuando ya estaba festejando el piratita. Nanay. No hay que festejar antes de tiempo. Y la genialidad de este hombre. Que le aplica una derivación de la de a caballo. A fuerza de la costumbre. Así. A fuerza. Lo estuvo rindiendo. Y lo logró. Podríamos decir. Como es derivación de la de a caballo. Y se trata de minis. Mi querido Arturo. Que fue. La del Pony Pinto. Llegó ahí el Yerrito. Aplicó la del Pony Pinto. Y acabó con el piratita. Vamos a ver la repetición. Amigos de la triple A. Disruiten de esto ya. El piratita pensaba que ganaba. Llega. La del Pony Pinto. Se rinde. El piratita por el tremendo castigo. Y el tirante será el fondo. Dice. Tutto finito. Esto se acabó. Por la cavernaria. Lo dejó. Viendo visiones. Aquí siguen los dimes y diretes. Decíamos. Pues dos al hilo. Y ahora el Yerrito se para en un esquina. Y dice. De a cabellera. Y dice el piratita. ¿Qué? ¿De qué se trata? Dejen hablarle a mi abuelita. A ver si me da permiso. Se enoja el piratita. La toma contra el tirante. Y mire usted. El piratita anda encendido. La parquita lo golpea. Pero ni siente. Y mire usted. Dice. Que le agarró la boca. Tú me oíste que dijera que te rendías. Dice. No. Pero aleteabas. Como pollito chicken. Parecía Zopilote. Atravesando el cañón del Colorado. Y están pidiendo el duelo de cabelleras contra cabelleras. Y ahorita le dice. Tu cabellera y el parche. Pilón también. Sin embargo el piratita. Quiere mucho su melena. Y no la arriesgue. Dice. El pelo lo que quieras. El parche. Ni. Pero ni por equivocación. Ni fiado te lo doy. Dice la gente. ¿Quieren cabelleras? Y le dice. Pues arregla tu problema. Vean este. Amarra navajas. ¿Y dónde que estamos? En la tierra. Donde se amarran navajas. Con la famosísima. Feria de San Marcos. Aquí está. Vamos a ver. Porque esto sigue. Y el yerrito dice. Que quiere duelo de cabelleras. Y pues no hay alguien que ponga aquí. Orden o de qué se trata. Porque. Pues ni se bajan. Y siguen. Y al pequeño cobarde. Le toca una tunda. Como el chamaco. Que se portó mal. Y lo empiezan a corretear. Empiezan a circundar el cuadrilátero. No. Dice. Patas. Pa' que los quiero. Y la calaquita pequeña y flaca. La tilica y tremenda parquita. Está demostrando que es bravo en serio. Mientras que el pequeño cobarde salió yendo. Aquí. Vemos al piratita. Morgan convidado por el tirante. Para ver si acepta. El reto que le hizo. El yerrito Estrada. De cabellera. Por cabellera. Miedo. Miedo. Le gritan ahí al piratita. Es lo que le está gritando la gente. Y es que decíamos Enrique. Ya la rivalidad está muy grande. Y todo surgió por una equivocación. Y este es el que en apariencia no quiere apostar a la cabellera. Y dice. No. No. Pues ahora que me había crecido. No me vaya yo a quedar. Como mi compañero de transmisión. Eso es lo que ha de pensar. Este piratita. Y el yerrito dice. Mi peinado a la brisuela. Nunca se va a caer. Y si viera el piratita. Que quedándose con foco claro. Se vería súper galán. Bien. Pues ahí está. El reto. Del yerrito Estrada. Al piratita. Cabellera contra cabellera. Cabellera contra cabellera. Y dice yerrito. Y el parche de pilón. Si quieres también. Y al parecer. Bueno la gente de Aguascalientes. ¿Qué opina? Que haya duelo de cabellera. Sí o no. Aceptan. Ahora vamos a ver. ¿Qué dicen los hombres? Y el yerrito Estrada. En cuanto pueda. Quiere jugarse la cabellera. ¿Acepta el piratita Morgan? Dice querido. ¿Qué opina el público de Aguascalientes? Sí. Que sí. Entonces. La autoridad. ¿Qué nos puede decir al respecto? El referitir antes. Quiere que se juegue la cabellera. Sí o no. Que para la próxima vez. Entonces todo queda en manos de los empresarios para saber si la próxima ocasión se hace el reto de cabelleras y que sí acepta. La empresa está aceptando Arturo. La empresa está de acuerdo. Y ahí el señor comisionado también aparece y dice que está de acuerdo el licenciado Isidro Reyes. Exactamente así que próximamente suelo de cabelleras entre el yerrito Estrada y el piratita Morgan. Bien pues suelo de cabelleras que va a ser tremendo para acabar de una vez ya con este duelo. La lucha estelar. La triple A. Desde Aguascalientes por Televice. Desde Aguascalientes por Televice.